¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He estado como 15 minutos leveando en el subsuelo y después me puse a trabajar Dime, o sea hijas Oh, el poder del amor ¡Qué bonito! Por favor Toma ya Lo lamento, pero ese bicho se morirá Por supuesto A ver, playera Lola ¿Por qué aún no tienes un gorrito de Navidad? Porque lo tiene puesto Ibi Lo tiene puesto Ibi Se lo he cedido Eh... Dame un segundito Porque claro Me encuentro aquí con que Tengo a este señor He esquivado a todos estos En plan como una campeona ¿Se puede subir por aquí atrás? Porque quiero subir Sí, se puede subir Vale Vale Ala Castorcito Corta eso Perfecto Y... Bueno No está mal, ¿no? Iba a saltarme todos estos combates Pero me van a ir bien Para subir de nivel Contesta señora Ya me he hostiao No La respuesta es no Claramente no Tu, tu, tu A ver, irá a ti Mira Alopani Pues vamos a levear Tu, 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 tu Ponía que esperaba Que despegase Mi estrategia magistral Che Era lo que ponía Ala Adiós Eh Eh Tendría que subir Unos 10 niveles más Eh Como poco Eh Hola Buenas Me quedo con las vallas Venga Un besito Tu, 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 tu Venga ¿Quieres plantar una valla? Sí Mira, voy a plantar más vallas Frambo Por si tuviese pocas Que tengo pocas Hola Nakufi Hola Gela Hola Has visto Yo lo digo bien Creo, eh Sí Sí La verdad es que son Bastante más fáciles Pero bueno Oye Se disuelta igual Tu, 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 tu Lo dices Genial Perfecto Muchísimas Y haces por los Bitazos Hola Grenja Muchísimas Y haces por el Follow Vale Por aquí Creo que ya lo hice Todo Hola Contigo me he hostiao ¿No? Sí Hola Buenas tardes Eh Trotamundos ¿Te gustaría medir fuerzas? Me gustaría subir de nivel Sin más No No nos vamos a engañar Mientras no me saques dos Magica Dos Magikarpos ¿Por qué no colocas otras vallas? Porque ya estamos a nada De acabar el juego Tu, 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 tu Y como no El legendario Magikarpo Hola Vengo de youtube Pues bienvenidísimo A mi canal de twitch Vale Oh mira Bueno Señora ¿Usted ha descansado? No La respuesta es No Pero no pasa nada Venga Ya ahora dos a tomar por culo También La categoría está cambiada Gracias ¿Ves? Es que has llegado Para solucionarlo todo A ver Soy un poco desastrillo No pasa nada Venga Perfecto Ala Buenas Jabilongo Por cierto Muy bonitos los emotes Muchísimas gracias A ver Perfecto A ver Yo creo que para el próximo Con la tontería ya completa Es un cuarto de la silla Tengo que Tengo que cambiar eso Porque ya hay más Ya hay un poquito más Si Por los Por los subs Seguimos luchando Estoy súper contenta No os lo llegáis Ni a imaginar ¿Qué batalla más justa? ¿A que sí? Se nota Venga Que seguimos luchando Todo por la silla de Jinx A por la silla de Jinx Claro que sí Venís a tope Hoy Toma ya Vale ¿Ya te has completado el juego? No Todavía no Seguimos Lo que me asusta Es que solo son Cuatro días Para navidad ¿Y qué pasa? ¿Qué hace Stevie Jugando al Pokémon? A lo mejor está comiendo Ahora tienes cuatro patas De la silla Y dos ruedas Es verdad Ese señor iba Iba Bastante Bastante a gusto De pescados La madre que lo parió A ver Cándido ¿Tú cuánto llevas? Qué raro Un Magicarpo A ver ¿Tú cuántos tienes? Tiene tres Por favor Que no sean tres Magicarpos Le estás matando la cena No pasa nada ¿No ves que le estoy pegando Con ataques eléctricos? La estoy cocinando Lo estoy cocinando Sí Venga Toma ya Hola Roy Flota Pues muy bien Saludos desde Barcelona Si es que esto la cosa Es que todo el juego Es bastante facilito Menos después Hasta el final Que llegas a Cynthia Y te dice Bueno espérate Que te voy a dar Lo que no te ha dado Todo el juego Todo lo que no has cobrado En el juego Te vas a cobrar ahora A ver Cándido Pececito El impactruno De finas hierbas A ver Gente Que ya sé Que todos me queréis pegar No sé Debo tener cara De culo Porque todos Me quieren pegar Bueno Este empezamos Con un Yerados No empezamos mal Este pinta bien Tiene buena pinta Tiene punch Tiene Tiene fuerza Eh Venga Pues rayo Tiene el foie Exacto Tiene el foie Mira Bueno Bueno Seguimos bien Seguimos bien Seguimos bien No es el legendario Magicarpo Es la Es la pre-evolución Pero no pasa nada O sea gente Ya sabemos que ver A un Magicarpo Es como ver Un unicornio Venga Vale Perfecto Así me gusta Así me gusta Subid todos Hola Gela ¿Cómo andas? ¿Cómo va tu día? Pues muy bien Cansada Sí que es cierto Pero muy bien ¿Qué bonito eres? Tú ¿Qué bonito eres? Qué bonito eres Tu Vale Si es que no quiero que me deis dinero Yo realmente lo único que quiero es experiencia Porque por aquí no hay nada, ¿no? Espérate ¿Quieres hacer surf? Sí Vamos a hacer surf Por aquí mierda Digo, yo que sé A ver si hay algo, pues no Hay una mierda Y aquí atrás que no vea Tampoco hay nada Venga Venga, a ti ya te he hostiado Ahora hay que venir por aquí Que a estos creo que no hay usted a ninguno ¡Hola! Pero, ¿es cierta la afirmación? Quiero que la gente medite sobre ello Ah, bueno Bueno Bueno, no pasa nada ¡Hola, gato! Muchísimas gracias por el follow No sabría explicarlo Pero por la noche siempre estoy mucho más inquieto No tiene su sentido ¡Hola! Es que así A ver si me estoy contra los dos Aquí solo mi Pokémon Si me estoy contra los... Bueno, teniendo en cuenta que el segundo que llevo No tiene ningún tipo de ataque Porque creo que los he gastado todos Pues estoy un poco fuck it Pero no pasa nada A ver Vale Bueno, a ver Al que sea Empolio Tú mira, ¿vale? Bueno Tendría que haberlo hecho al revés Bueno Bueno ¿Eres Illuminati? Pues no La verdad es que no Gela, compran pociones y restaurar bebé Sí, tengo que hacerlo Gela, ¿vas a jugar a otra cosa luego del perla? Sí Al Pokémon Unite Así jugamos Juego con Dragonita y con vosotros Hola, buenas tardes ¿Qué tal? En el mar se necesitan agallas y astucia La vida del marinero no es nada fácil No señor No señor Es el perla reluciente Sí, corre como Naruto Empolion Vale Venga, amigo Pescado frito Hala Adiós Seguir luchando Ay, mierda Que claro Eso no tiene efecto Bueno Pues le hacemos esto Que no le hacemos mucho Por no decir que no hacemos nada Pero bueno Oye, poco a poco Tún Uy, no, no, no Tún 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 Ah Me da igual Acabo contigo de un golpe Así que me da igual Vale Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Hela, te digo desde ahora Que para capturar La mayoría de los legendarios Necesitas completar la Pokédex Sí, lo sé Esto Bueno Es para poner miel Sí, ya vamos a poner Un poco de miel Sí, quiero untar La corteza de miel Vale El líder del gimnasio de ciudad marina Está un poco aburrido últimamente O eso dicen Por lo visto no encuentra rivales Que estén a su altura Si tuviera que describir Al gimnasio El gimnasio de ciudad marina En una palabra Sería Espasmódicamente Eléctrico Esto, perdón Esas son dos palabras Estivilla completó la Pokédex Sí De hecho, sí Hola, buenas tardes Eh, colega No me dice que tus Pokémon Son bastante fuertes Oh, perdona Que ni me he presentado Me llamo Fausto Y formo parte del alto mando De la liga Pokémon Y ahora que te tengo enfrente Mmm... Sí, fijo que tú serías capaz Verás El líder del gimnasio de esta ciudad Ha perdido la chispa últimamente Dice que no encuentra contrincantes Que están a su altura Y pasa las horas muertas Reformando el gimnasio Por puro aburrimiento Luego se produjo El apagón, imagínate Apaga y vámonos Sabes por dónde voy, ¿no? Porque no le haces disfrutar De un combate tan ardiente Que le devuelva la pasión Por luchar Confío en ti Bueno Hola, eh... Bichoca Muchísimas gracias por el follow A ver ¿Qué hay por aquí abajo? Mira Esto me interesa En primer lugar En primer lugar Esto me interesa Sí Quiero que descansen Y se recuperen Vale Ciudad Marina Se ha situado En una estrecha Lengua de tierra Rodeada por el mar Y las montañas Para compensar La falta de espacio Se colocaron paneles solares Que además de generar energía Hacen a las veces de calle Es un lugar donde La naturaleza Los Pokémon y la gente Viven en perfecta armonía ¿Os imagináis Que al minar por encima De placas solares Eso debe quemar un huevo? Hace años Se aspiraba a convertirme En líder de gimnasio Aunque ese sueño Nunca se materializó Doy gracias por haber podido Vivir rodeado de Pokémon Todo este tiempo Hala, que guay Tienes 7 medallas de gimnasio Pues sí Eso dicen A ver Hola, buenas tardes La ciudad usa mucha electricidad Sobre todo el faro Y el gimnasio Por eso se decidió Convirtir todas las calles En paneles solares gigantes Vale Vamos a comprar A ver Hiperpoción Bueno, tengo Pero voy a comprar más Venga Todo sea por comprar A ver Me encanta Lujo bol Poción máxima También Voy a comprar 8 Vale Antiquemar Antihielo Cura total Ah, mira El repelente máximo No Ya vamos Vamos bien Lo que no sé ¿Qué Pokémon lleva? El señor de este gimnasio No lo sé Recuerdo que una vez estaba yo En las grutas del subsuelo Cuando de pronto me desmayé Pero vino Rocco Y me rescató Muy bien Las gemas de las grutas del subsuelo Son como piedras preciosas Y lo mejor de todo Es que puedes intercambiarlas Por objetos muy útiles ¿El hombre topo De Ciudad Betusta y Acerón De Ciudad Canal ¿Son parientes? Pues no Muy bien Hostia Que hay tres niños Así a las grutas del subsuelo Últimamente Según Desde donde accedas a ellas Llegarás a sitios diferentes Muy bien Me refiero Me refiero A qué Pokémon lleva Como tal Vale A ver ¿Qué coño es esto? Mira Una valla papaya Mercado de Ciudad Marina Gran variedad de sellos del mundo ¿Qué es esto? Hola ¿Ves al comerciante de sellos Que hay ahí? Hoy no tenía los sellos Que estaba buscando Espero tener más suerte mañana A ver Hola Buenas tardes Ah pues mira Qué bien Hola Franco Agri Muchísimas gracias Por el follow Me gustaría comprar algo Venga Voy a comprar esto Que no tengo ninguno Venga Voy a comprar dos Que me siento generosa Y de estos No De estos ya los he usado A ver chicos El sinfonía está ocupado Espacio disponible Con lo que hace su publicidad Ah muy bien A ver Hola señora Me llamo Yasmina Y soy una líder De gimnasio Ah no Lo siento No soy la líder De gimnasio De esta ciudad Soy líder De la región De Jont Esto ha sido Espero que sí Por cierto Si no tienes la materia De gimnasio De esta ciudad No llegarás muy lejos Ok Joé Yo solo quería hablar Y simpatizar A ver qué hay por aquí ¿Por qué esa roca Es un Snorlax? Parece un Snorlax Y si esta roca gigante Resultara ser un Pokémon De verdad Parece un Snorlax Eh Piedra trueno A ver Uy Vale ¿Qué es esto tan brillante Y chulo que tienes ahí? Para desarrollar Aplicaciones nuevas Para el Pokerreloj Eres una entrenadora De verdad ¿Te puedo pedir un favor? Si tienes Pokémon De diferentes naturalezas Me encantaría Que me los enseñaras No me contes tu vida Quita Que no me dejan caminar Vale A ver Por ahí ya hemos mirado Por aquí ¿Qué hay? Farovisión Pues vamos a mirar El faro ¿No? Joder Que velocidad Hola Buenas tardes Me encanta Lo lejos Que puede verse Con los pismáticos Para los mineros El farovisión Es un símbolo De seguridad Y protección Así que pretendes Afrontar el reto Del gimnasio De Ciudad Marina Vale Se ha decidido Si veo que eres Demasiado débil Para mí Iré a desafiar A la liga Pokémon Ya he acabado De renovar el gimnasio Así que no me queda Nada más Que hacer aquí Que sepas Que no me contendré Tendrás ocasión De comprobar Por qué me consideran El líder del gimnasio Más fuerte de Sino Venga Me gusta tu pelo Señor Por decir algo ¿No? A ver ¿Qué hay? Vale Muchas gracias Cupcake Yo creo Que no habrá problema Pues muy bien Oye Ponerte a imagen ¿Qué quieres que te diga? A ver Ahora vamos Para aquí Para aquí Ah Pues nada Pues subo Por aquí ya he ido ¿No? No Por aquí no he ido Vale Vamos a mirar He oído He oído que el equipo Galaxia se trae algo Sucio entre manos Pero aquí en Ciudad Marina Nunca hemos visto Ninguno de sus integrantes Hoy mira Elio Quiero dormir No puedo dormir No puedo dormir Vale Espero que pueda volver pronto A casa Venga Claro que sí Vale Pues ahora ya Pues ahora ya toca Venir para acá Hola Hola Buenas tardes Ey ¿Qué hay? Por fin ha regresado Y parecía más animado La verdad Creo que ha notado Tu fuerza inmediatamente Seguro que está emocionadísimo Ante este combate Recuerda lo que tienes que hacer Bueno colega Te espero en la liga Pokémon Venga Hasta luego amigo Vale ¿Qué tal joven promesa? Enséñame tu estuche de entrenador A ver cuántas medallas tienes Una, dos, tres Ala ya tienes siete Eso significa que si consigues vencer Al líder de este gimnasio Lo siguiente es la liga Pokémon O sea que esta será Tu última oportunidad De beneficiarte De mis inestimables consejos Pues allá vamos Escucha con atención Una vez más El líder de este gimnasio Es un maestro De los Pokémon De tipo eléctrico Y eso es todo Lo que te puedo decir El resto lo dejo En tus manos El problema de esto Es que Gavite Es el que me va bien Pero Lo tengo a nivel Muy bajito Ay Dios mío Porque Chiquilla ¿Qué has hecho? No has hecho nada Tienes que Vale Ya he entendido A ver Tú Así Vale Hola buenas tardes Ya tengo a Palkia Solo que no lo llevo en el equipo A ver Le voy a tirar de mordisco Básicamente Vale Vale En Polona Sube al nivel 56 Bien Bien Bueno No pasa nada Esto es un poco De Explotación Infantil Vale Vale Es como que gira todo ¿No? Vale Si No he hecho Absolutamente Nada Ah coño Que también puedo pasar Por aquí Vale Hola buenas tardes Vale Vale No sabía que se podía subir Por ahí Me pensaba que era un engranaje Gigante Y ya está ¿Por qué no llevo esta Palkia en el equipo? Porque me suele gustar Llevar el mismo equipo Que cojo desde el principio Es como que me suele gustar Hacer mi propio Pensar el equipo Desde el principio Hola Desi Hola Chiqui Vale Ya vamos por el último gimnasio ¿Has visto? Venga Perfecto Venga Quiero vencer Canalice ese deseo A través de mi guitarra Me ha encantado Lo de Ventilador Venga Bueno Luxio Luxio Bueno no Luxio contra Luxray Mejor dicho Si es que mira que tengo Pokémon Pues no Me pongo a darle con esto No pasa nada Oye No pasa nada Si no me equivoco Si no me equivoco Me iría bien Gavite Aquí Hola Noah Vale No pasa nada Voy a ponerme Aquí Al Gavite Hola pequeña Pikachu Mira como voy vestida Por si no se nota Me lo tomo muy en serio La poquichica Marietta te desafía Pekachoo Vale Venga Uno Pika Pika Ah Toma por culo Pika Pika Tú No 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 Venga Pemmer Pikachu Fuera Segundo Pikachu Fuera Venga Vamos a mirar 80 100 Pues si Se lo voy a cambiar Si Venga Tu 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 Kela Está muy mal Que esto Hace sin piedad A una niña Ya Es verdad No vamos a engañarnos Pikachu Venga Otro Fuera Pika Pika Me hace mucha gracia Joder La niña Los Pikachu Colega Pero me hace gracia Porque la niña Está en plan De Soy la niña Jo Va en serio No te rías De mi No me río De ti No me río De ti Pequeña Joder Venga Si nos vamos a hostear Igualmente Para que vamos A alargar A ver A ver A ver Vale Tampoco me he hecho Mucho Venga Vale Parece que mis habilidades Me han abandonado Menuda forma De desafinar Ya Un poco A ver Ah vale Jeje Como Ah vale Espérate Vale Que aquí hay otro botón Iba a decir Como coño Paso Vale Me conformo Con luchar Contenadores Fuertes Que si Me ha quedado Claro Oh cadabro Venga Me ha dejado Temblando Bueno Seguimos luchando No pasa nada Ala Menos mal Menos mal Que tengo A garchama A poco nivel Que si Yo lo llego A tener A nivel alto Vale Ok Ok Venga Dafne Tu poder Es increíble Me has dejado Paralizada De asombro Como debe ser A ver Vamos a A curarle Antes de que se me olvide Leche Leche Mumu Hay Hiperpoción Aquí Venga Perfecto Coño Que no quiero Que quiero Venir aquí Y Una Superpoción Alux Rey Vale Perfecto Vale Voy por aquí Joder Con los Guitarristas Ah mira Ahí está Ya el señor Ya está Cerca A ver Miller Te presento A Gavite Gavite Miller Miller Gavite Gavite Está a punto De evolucionar Bueno Creo que todavía Le quedan unos cuantos niveles Era el 48 Si Estoy al 43 Si estoy al 43 Turuturutun Eh Le voy a pegar Le voy a pegar Le voy a pegar con Garra dragón Aunque no le haga mucho Por no decir poco Que no me lo duermas Hombre No me No me seas cabeza De alcorno ¿En serio? ¿En serio se ha dormido? Pues ahora te vas a cagar Eh Venga Hola Pablo Muchísimas gracias Por el follow Señora ¿Por qué no le he dado Unos caramelos raros? Pues yo que sé El azúcar Es malo Para los Pokémon Digo yo eh Hola ragdoll Muchísimas gracias Por el follow Vale A ver Dadme un segundito Porque Eh Voy a despertar aquí Al señor Al señor Gavite Que se me ha sobao Eh Así 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 Pues nada Vale Wow Me sorprendí que hayas llegado tan lejos Pero vas a tener que dar media vuelta No tienes ninguna posibilidad De vencerme Bueno Eso habrá que verlo eh Zacarías Eso Mira un segundito Pokémon Sacamos a Empoleon Vale Tutururuturu Tuturuturu Tuturuturu Vale Vale, sal muera Ala Turu, tuturu, tuturu Me apetece sacar a Starraptor No os voy a engañar ¿Por qué? Porque sí Mira, pájaro usado Es que ¿para qué nos vamos a molestar En tirarme tres cortos de hora Intentando debilitarlo? Me saco a Starraptor y ya está Ya sé que también te has hecho daño Lo siento, no ha sido a mala fe Pero es que casi acabábamos antes Vale Menudo dos muslos Tienes ese poke, ¿no? Pues ya ves Madre mía Madre mía, qué buena que soy A ver Vamos a dar Se ve, da igual Una pocioncilla Y otra por aquí Usar Ala, perfecto Eh, he puesto a Gavit el primero, ¿no? Sí Vale Gente, pues vamos a por el gimnasio Tutururu Hola aspirantes Son pocos los entrenadores Que logran llegar hasta aquí Para desafiarme Sin embargo Los combates son tan aburridos Que ni siquiera me hacen sudar En fin Soy electro Líder de este gimnasio Dicen que soy el mejor líder de Sino Pero bueno Lo mejor es acabar con esto Cuanto antes Espero que tú puedas lograr Que este combate quede grabado En mi memoria Por supuesto que sí Último gimnasio Gente Venga, Raichu Lo que pasa es que me van a sacar Bastante nivel Intuyo Gavit, no es momento de caricias Mira Terremoto Uh Me ha dejado tiesa Es posible De hecho es posible Es muy posible Que me lo mate Es muy posible Que me lo mate A ver Su velocidad ha disminuido Entonces Venga O sea No me toques los huevos Vale ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí Voy a sacar a la Kazan Que a la Kazan Pega fuerte Me hace gracia Porque lleva lo que le sale De los huevos Este señor Venga Adiós Hasta luego Venga Seguimos luchando Oh Por fin Mira Uno más para Pokédex Voy Nada Que no puedo lanzar Ningún ataque Tutun Turutun Poder del amor Venga Toma Primera hostia Segunda hostia Es como tipo eléctrico Pero llevo lo que me salga De los huevos Pues muy bien Eh Sabes si es como ¿Qué quieres que te diga? Pues estupendo Voy a volver a sacar Es que sacaría a Gavite Pero no tiene mucha vida La chancla voladora Al mono Sería gracioso Turutun Me obligas a sacar A mi as en la manga Bueno Es bastante nivel Este cabrón Solo espero que Que no me lo mate De golpe Bueno No tiene mucha pinta Uh Pues si me lo ha matado Si Si me lo ha matado Bueno No pasa nada No nos va de eso A ver si Conseguimos hacerlo Un ataque rápido Con Gavite Impresionante No me lo esperaba Con la cara que tienes Como te lo vas a esperar Es Vaya mojón Vaya mojón Vaya mojón Va a ver Es que realmente Sabes Me he explicado Me he explicado Pero bueno Oye Por fin Por fin Me hacen algo Que merece la pena ¿No? La verdad Ala Se acabó tu juego Venga Perfecto El líder de gimnasio No se que No se cuanto Me has vencido Tu valor Y el arrojo Con el que has luchado Con los que han luchado Tus pokémons Me han puesto Los pelos de punta Ha sido un combate Formidable Muchas gracias Jejeje Vaya vaya No me divertía Tanto con un combate Desde no recuerdo cuando Además me emociona Imaginar las cosas Que podrías llegar A alcanzar tu equipo Y tú Muchas gracias Señor Y ahora tenemos Todos Que guay Ay mira Ya tenemos cascada También quiero darte Esto Los sellos Si que no los voy a usar Vale Perfecto Vale Pues venga Vámonos Para afuera Y gente Ya nos lo hemos pasado Mira tú Que bien Me cago en la leche Que no es por aquí Hola Quiero 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 salir Ah vale Que sigues por aquí Coño Soy gilipollas Felicidades Por esas 8 medallas Ahora por la liga Muchísimas gracias Por el prime Muchísimas Muchísimas Gracias Adiós